Música Que bonito amor Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol Que bonito amor, yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mi, quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti, dame mas amor Pero mas y mas, quiero que me beses Como tu me besas, y despues te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no mas yo me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol Si algo en mi cambio, te lo dejo a ti Porque aquel cariño, que quisieron tantos Me lo diste a mi Y esto es para que te acuerdes de mi corazón Música Yo comprendo que tu alma en la vida No tiene derecho, no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no mas yo me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol Si algo en mi cambio, te lo dejo a ti Porque aquel cariño, que quisieron tantos Me lo diste a mi Que bonito amor Música